Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Leader Class Megatron Transmetal 2 de Beatsworth Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente sentado en su silla de trono a Megatron Transmetal de Beatsworth Transmetal 2 precisamente Y bueno, acá podemos verlo junto con los otros Predacons de Beatsworth en versión Legacy Como por ejemplo Waspinator o Inferno, entre otros Y bueno, acá podemos verlo en su modo animal, el cual como sabemos es un dragón Bueno, y acá podemos verlo junto a Inferno, junto a este Transformer el cual no sé cómo se llama Y este Transformer de acá que no sé cuál es Bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo animal Y acá podemos ver precisamente al Megatron de Combiner World si no me equivoco Montando precisamente a este Megatron y bueno Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con su arma La cual es una espada de fuego como ustedes pueden apreciar Bueno, y acá podemos verla, bueno, también con su arma, con su espada de fuego Y bueno, podemos ver que claramente Su brazo izquierdo es precisamente la cabeza de su modo dragón Y bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla Precisamente Bueno, y acá podemos verlo, bueno, con estas dos figuras Humanas, las cuales no son de Transformers, son de otra franquicia Bueno, y acá podemos verlo en su modo dragón También en su modo dragón y con estos dos Con estas dos figuras humanas que no son de Transformers, son de otra franquicia Como yo ya dije, bueno Y acá podemos verlo con este, bueno, con esta otra figura La cual tampoco sé de qué línea será Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con el Megazord de Power Rangers Precisamente Bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo junto al Megatron Al Megatron Transmetal, el primer Megatron Transmetal de Beats Wars Y el Megatron de Beats Wars original Bueno, y acá podemos verlo en su modo Los dos en su modo alterno Tanto el Megatron de Beats Wars original Y al Megatron Transmetal 2 Y bueno, y acá, bueno, acá podemos verlo Bueno, aquí podemos ver a otro Transformer, el cual no sé cuál será Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con la versión original de Beats Wars de Transmetal 2 de Megatron Bueno, y acá podemos ver aquí a una figura humana enfrentándose a Megatron Y tiene como ambientación aquí un bosque Bueno, y acá podemos verlo Bueno, acá podemos ver que tiene unos diálogos Aquí se está enfrentando, si no me equivoco, con Víctor y Leo Con Víctor y Leo de Transformers Victory Y acá podemos ver que está diciendo Acá podemos ver unos globos de diálogo En el cual se ve una frase que ellos dicen Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo con el Megatron Transmeta O sea, el Megatron original de Beats Wars Bueno, y acá podemos verlo Bueno, esta es otra versión original de Megatron de Beats Wars Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo Aquí está con el Devil Gigatron Precisamente de, o sea, de Carrobat O sea, el Galvatron de Robats Indies Guide 2001 Bueno, y acá podemos verlo Bueno, y acá podemos verlo Bueno, acá podemos verlo con el Megatron original de Transmeta 2 de Beats Wars Bueno, y acá podemos verlo en fondo blanco en su modo robot Bueno, y acá podemos verlo combinado con el Megatron de O sea, con el Galvatron de Robats Indies Guide 2001 Bueno, y acá podemos verlo Aquí está conversando con su versión original de Beats Wars Bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también Bueno, y aquí también en su modo robot haciendo una pose de batalla Y bueno, podemos ver que su espada de fuego también es una simulación de fuego Como ustedes pueden apreciar Bueno, y acá podemos verlo Aquí están estos dos otros Estos otros dos Megatron Como ustedes pueden apreciar Y bueno, y aquí, bueno También con estos dos Megatron Si no me equivoco No sé si será de alguna serie de World for Cybertron Y este, el Megatron original de Beats Wars Bueno, y acá podemos verlo en su modo dragón también Y aquí como ambientación un desierto Bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que a mí fuera Chao Bueno, vamos a verlo en su modo Bueno, vamos a verlo en su modo